A ver si adivinan en qué museo estoy, pero capaz que ya es muy obvio. Ya dice, ahora capaz que dice el gráfico arriba. No. No. ¿En el Gurbich? ¿En el Gurbich? No. Ah, tampoco. No. En el del parque, ¿cómo se llama? En el MAPI. El MAPI. Sí, muy bien. Estoy en el Museo de Artes Visuales, acá cerquita, en el Parque Rodoy. Voy a saludar ya a Enrique Aguerre, que es el director del museo. Bienvenido a Desayunos. ¿Cómo te va? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el gaucho de Blanes vuelve a casa. Vuelve a casa, lo tenemos a nuestras espaldas. En realidad es una obra que no sabió siquiera que existía, porque es una obra que durante más de 100 años perteneció a una misma familia en Inglaterra, del siglo pasado, de fines del siglo pasado. El cuadro es de 1875 y no se conocen otros dueños, no se conocen otros dueños que esa misma familia, que en febrero del año pasado subasta esta obra. Sale a subasta en Sussex, en Inglaterra, y por suerte para nosotros un coleccionista uruguayo la compra. Y no solo la compra, sino que la presta. Primero al MACA en enero, y luego en abril y hasta el 26 de mayo al Museo Nacional de Artes Visuales. Así que tremenda oportunidad para venir a visitar esta exposición. ¿Hasta cuándo va a estar y cuál es el horario? Nosotros vamos de martes a domingos, de 13 a 20 horas. Va a estar hasta el 26 de mayo. Y vamos a hacer visitas ya tanto para chicos como para adultos. A partir de este sábado ya comienzan, así que pueden visitar nuestras redes y web del museo. Y allí venir a ver para conocer toda la historia. Y los otros 11 retratos de gauchos, gauchitos, le decimos cariñosamente, que acompañan a gaucho en el campo. Justamente eso te iba a preguntar, que nos contaras algún detalle más de cómo está compuesta la exposición. Claro, nosotros, los gauchos de Blanes se pintan entre 1871 y 1881-82. Y para él, que al mismo tiempo que hace estos gauchos, hace, pinta, por ejemplo, el desembarco de los 33 orientales, otros cuadros históricos, que es la pintura, digamos, más relevante, según la academia, la pintura histórica. Pero después están los bodegones, la naturaleza muerta, los retratos. Y estos gauchos servían a Blanes para ejercitarse, para pulir su estilo, para trabajar sobre el color. Por eso hay gauchos un poco más primitivos, desde los primeros a otros que son geniales, realmente, por los cielos, por el color de los cielos, por los personajes. Vale la pena. Bueno, siempre pequeños, medianos, pero este gaucho que vino es espectacular, es un metro veinte por un metro sesenta, setenta, este es fantástico. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, y ya quedan todas las personas invitadas a venir a ver esta exposición. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros cerramos desde acá, desde el Museo de Artes Visuales, y quedan todos invitados a venir a ver la muestra. Impecable, ¿eh? Divino museo, y además se tiene un cafecito también ahí afuera, que también puede ser divino, así que hay que disfrutarlo. Gracias.